Música Dice la palabra Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Una de las cosas que muchos cristianos no saben Que es que tienen un adversario Te guste o no lo tienes Y anda buscando como devorarte Y si usted no vela El se los ama Al cual resistid firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna En Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo Cuantos dan gloria a Dios por eso Dice el mismo os perfeccione Afirma Afirme Fortalezca Y establezca A el sea la gloria y el imperio Por los siglos de los siglos Y cuantos dicen Amén Gloria a Dios Hoy yo voy a hablarles a ustedes de ¿Por qué Dios No destruye al diablo? Pon la mano en tu corazón y dile Padre Padre Háblame Háblame Porque te escucho Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento Quizás lo que yo acabo de decir suene un poco extraño para ti Pero para mí no, no lo es Porque a través de los muchos años que le he servido al Señor en el ministerio Esta es una de las preguntas más frecuente que me hacen todo el tiempo Me dicen Pastor Rudy Entonces es verdad que el diablo es el autor de la enfermedad Yo le digo si Es verdad que el diablo es el autor de los crímenes Si Es verdad que el diablo es el autor de nuestro dolor Y de que la iglesia sea perseguida Etcétera, etcétera, etcétera Y le digo Juan 10, 10 El ladrón no vino sino para hurtar, robar y matar Pero Jesús ha venido para que tengamos vida Y vive en abundancia Y después viene la pregunta Y me dicen Entonces por qué Dios Que es tan poderoso y tan bueno No mata a ese desgraciado de una vez Y es una pregunta válida Y yo sé que ustedes no van a probablemente decir Yo me lo he preguntado Pero te lo has preguntado Pues tú dices Por qué anda ese sucio diablo por ahí Haciéndole daño a la gente Haciéndole daño a la familia Haciéndole daño a la sociedad Poseyendo las suegras de nuestra generación Esa se me chispo tío ¿Por qué no destruye Jehová al diablo de una vez y por toda? La respuesta es Porque el diablo Tiene un propósito Muy importante Para nuestras vidas El diablo es el agente Por el cual Dios nos prueba Y nos procesa Para ver quién es verdaderamente fiel Al Rey de Gloria Sin un diablo Tú no serías tentado Tú no serías perseguido Tú no serías atribulado Y cualquiera Puede servirle a Dios Cuando todo va bien Ah me voy a dejar solo ahora Cualquiera puede servirle a Dios Cuando todo va perfecto Pero toma verdaderos hijos de Dios Perseguir y servir y amar a Dios Servirle con todo el corazón Cuando todo se derrumba Y el diablo es el derrumbador Por excelencia Y lo que el enemigo viene y hace Y Dios lo permite así en momentos Por eso es que en el libro de jueces Capítulo 3 dice Yo no voy a sacar los enemigos Y las naciones extranjeras Yo voy a dejarlas allí Para probar mi pueblo Para ver quiénes son los que Verdaderamente me aman Y me sirven Y ustedes dirán Wow Pero eso está fuerte Yo lo sé que sí Pero si tú no tuvieras Que atravesar por tribulación Si tú no tuvieras Que atravesar por vicisitudes Y circunstancias adversas ¿Cómo le vas a probar Tu fidelidad a Dios? Una persona me dijo una vez Las mujeres que no están contentas Pegan cuernos Así me dijo una mujer Y yo le dije Eso es lo más estúpido Que yo había oído en mi vida Lo más idiota Que yo había oído El hombre que no está feliz Con su mujer Pega cuernos Imposible Es cuando las cosas Están mal Que el que ama Ama más Que en ningún otro momento Si usted no puede amar A su pareja Cuando usted tiene problemas Usted no sirve Usted ni siquiera sabe Lo que es el amor Porque la Biblia dice Que Dios nos amó Cuando nosotros lo odiábamos O sea que si usted Verdaderamente ama A esa mujer Y ama a ese hombre Usted no lo ama Porque es un Un valle de sonrisas No, 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 no En el dolor En las lágrimas En los problemas Allí es donde se ama Verdaderamente O sea que si usted Pega cuernos Porque es un cuernú No porque su doctrina Del amor Está correcta Fuetazo Si te pica Arrácate Libro de Abacuc Capítulo 3 Versículo 17 Libro de Abacuc Capítulo 3 Versículo 17 Dime si estás allí Dice aquí Yo sé que Abacuc Da un poquito de bregas Pero busca lo que está por ahí Y si no Cómprense una Biblia De esas que tienen Los cositas a los lados ¿Sabe? Pero mira lo que dice Libro de Abacuc Capítulo 3 Versículo 17 Dice Aunque la higuera No florezca Ni en las vides Haya frutos Aunque falte El producto del olivo Y los labrados No den mantenimiento Y las ovejas Se han quitado De la majada Y no haya va Que los corrales Con todo Yo me alegraré En Jehová Y me gozaré En el Dios De mi salvación Porque Él es mi fortaleza Alguien va a tener Que decir amén Aleluya Ese es un hijo de Dios No tengo dinero No tengo nada Me he quedado desprovisto No florece esto No avanza aquello Pero Yo voy a seguir Dando gloria al Rey Es por eso Que Dios Tiene que permitir Que alguien Quite las vacas De los corrales Y alguien Esterilice La tierra Y en un momento No haya fruto ¿Por qué? Porque es lo que hace Al hombre de Dios Formar el carácter Para servir a Dios Con el corazón Correcto Ustedes saben Que Jesús hizo así Reprodujo Y multiplicó Los panes Y los peces Y de repente Comenzaron a seguirle Por panes y peces Y Jesús Incomodó un día Y le dijo Ustedes no me pueden seguir Por el pan de la carne Síganme por el pan De la eternidad Por el pan del espíritu Porque ellos Comenzaron a buscar A Jesús Porque dicen No ese tipo Le da comida A todo el mundo Ya no hay que trabajar Mano Jesús hace así Ta 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 Y de cinco panes Alimenta cinco mil personas Hay muchísima gente Que sirven a Dios Por conveniencia Y mucho tiene que ver Con el llamado Que se hace hoy en día Si vienes a Cristo Todo te va a salir bien That's not true Eso no es cierto Eventualmente sí Pero no al principio Es como que yo te diga Si tú te metes En la universidad Vas a salir siendo doctor Desde el día Que te metiste No Usted va a tener Que luchar mucho Usted va a tener Que tomar pruebas Y exámenes Usted va a tener Que estudiar y llorar Usted va a tener Que invertir Pero un día Usted va a llegar A la graduación Y va a poder cosechar Los frutos De su esfuerzo Pues lo mismo pasa En el evangelio Alguien entendió Es más dile Al que está a tu lado Mira esto está bueno Para ti Buenísimo para ti En el libro En el libro de Job En el libro de Job Como algunos dicen En el libro de Job No me gusta Porque no me gusta Trabajar Desde antes dijo Que te fuera a trabajar Libro de Job Capítulo 1 Versículo 9 Dios había bendecido En todo a Job Lo había bendecido Tanto que hasta Los orientales Eran menores Que él No había un hombre Con el cual Se pudiera comparar La riqueza Y la bendición De Job Lo único Que Dios le dio mal A Job Fue una mujer Una garpántara Que cuando Se puso fe a la cosa Le dijo a Job Maldice A Dios Y muérete Esa es una rata De dos patas Pero eso fue Lo único malo Que él no tenía Pero mira Y que cayó Hasta fuego Y no se la llevó A ella Porque la hierba Mala nunca muere Compadre Se llevó Un montón de gente Llegó el COVID Y quedó viva La furufa esa Mira esto Pues Dios Había bendecido A Job Demasiado Cuando tú lees El libro de Job Tú te das cuenta Que la bendición De Dios No es una bendición Simplemente espiritual La bendición De Dios Se extiende En todas las áreas De la vida Dios había bendecido A Job Con alegría Con gozo Con presencia Con hijos Con vaca Con todo Y Satanás Se presenta Un día Delante de Dios Y mira lo que le dice En el versículo 9 Del capítulo 1 Del libro de Job Respondiendo Satanás A Jehová Dijo Acaso Acaso teme Job A Dios De balde Le dijo Si Job te ama Y él te teme Pero no de balde Sino por lo que tú Le has dado Esa es la única razón Por la cual Job Te está sirviendo Y mira lo que Dios Le dice Mira lo que dice Satanás No le has acercado Alrededor A él Y a su casa Y todo lo que tiene Al trabajo de sus manos Dado bendición Por tanto sus bienes Los que no creen En prosperidad Ahora mismo están diciendo Reprenda la Biblia Al mismo Señor Porque dice Al trabajo de sus manos Has dado bendición Por tanto sus bienes Han aumentado Sobre la tierra Esa es la prosperidad Pero no Uy No se puede decir hoy Porque los cristianos Quieren ser pobres Porque eso es una bendición Es un idiote Es eso Dios bendijo a Abraham Bendijo a Isaac Bendijo a Jacob Bendijo a Pablo Bendijo a Pedro Bendijo a todo el que se atravesó Y le sirvió a él Porque le dijo Vaya iré El Dios que provee Usted quiere miseria Vaya y sirvale al diablo Eso es increíble Que yo jamás pensé Que íbamos a llegar A un tiempo Del evangelio Donde decir prosperidad Era una mala palabra O era una palabra infame Es ridículo Cuando la Biblia habla Amado Amado Yo deseo Que tú seas prosperado Y no fue el pastor De Jurumucú De los palotes Que dijo eso Fue Jehová Yo deseo Que tú seas prosperado En todas las cosas Y todas las cosas Vienen del griego Todas las cosas Él quiere que tú Prosperes en tu negocio En tu ministerio En tu hogar En tus emociones Y aquí dice Que a causa De la bendición De Dios Los bienes De Job Se aumentaron Sobre la tierra Entonces mira esto Pero dice Satanás Extiende ahora tu mano Y toca todo lo que tiene Y vas a ver Si no blasfema contra ti Te deja y te abandona Sabe lo que Dios dijo Trátalo Trátalo Pero no fue que el diablo Indujo a Jehová Fue simplemente Que ese es el trabajo Del diablo Y Dios permite Que el diablo Lo haga simplemente Para que todo el mundo Vea quien es cristiano Y quien es cretino Y Satanás Lanzó un ataque Contra Job Y todo lo que él tenía Porque Satanás decía Este no le va a servir a Dios Si la cosa se pone mala Y Job Se mantuvo Firme Hasta el final En la parábola De los dos cimientos Un hombre Que levanta su casa Sobre la roca Y otro la levanta Sobre la arena La única manera De saber Cuál es el cimiento De uno Y cuál es el cimiento De otro Es por el viento Y por el mar Si no se manifiesta Un ataque Del diablo Nadie sabe Quien está fundamentado Sobre la roca Y quien está fundamentado Sobre la arena La única manera Porque recuerden Que el cimiento No se ve Cuando tú miras Un edificio Tú no ves los cimientos Los cimientos Están escondidos Por lo tanto Yo realmente No sé Si tú eres Un cristiano fuerte O eres Un cristiano débil Hasta que venga El viento Hasta que vengan Las aguas Hasta que venga El fuego Y la prueba Si tú pasas La prueba Yo sé que tú eres El mero mero Si o no Para hablar Hay un montón De gente Oh my God Hablar Puede hablar Porque yo estaba Hablando con un pastor En Chicago Illinois Y mientras estamos Hablando Es un pastor Muy conocido Del área Afroamericano Simpaticísimo Lo quiero mucho Pero él hablaba Y el poder Profético Y yo estoy sentado En un lugar Y yo estoy viendo Como Muchas nubes negras Se están formando Eran como las 5 de la tarde Y se está poniendo Oscuro todo Yo estoy diciendo Wow Y yo veo como Muchos relámpagos Como viniendo Y pero él sigue Y nosotros Y la espada De la verdad Y de repente Señores Cayó un rayo Pero yo estoy hablando Ruata Pantal Y ese Bishop hizo Wow Y se metió Abajo del escritorio Y yo le dije Brother ¿Qué pasó? Me dijo No, no Brother Rudy Tú porque eres caribeño Y vives en Miami Y tú tienes Todos esos ciclones Y ustedes se paran Y tragan ciclones Como locos Pero yo no sé de esto Pero es fácil hablar Y hablar de fe Y hablar de esto No Tú me vas a demostrar Tu fe Cuando los dardos de fuego Comiencen a venir En tu contra ¿Sí o no? Es por eso Que los novatos Los rookies Se creen siempre Que saben más Que cualquiera Que tiene experiencia Ustedes se han dado cuenta Y no saben Que los lobos viejos Han pasado por 27 Que ellos ni siquiera Han soñado Atravesar ¿Tú has visto Los tipos Que dividen Las iglesias Esos tipos Que dividen Las iglesias Se hacen Que saben Mucho No saben Nada Saben Tres versos Y mal Entendidos Todos vienen Y toman Contra un hombre Que tiene 35 45 años Batallando Demonios Y dicen No, no sabe Lo que está hablando El que no saber Es tú Porque tú puedes Saber Tres versos Maltrechos Pero hasta que tú No tengas que aplicarlo En una batalla Contra tu familia Contra tu vida Y contra la iglesia Usted no sabe Lo que es eso Pablo decía Miren mis cicatrices Esas son las marcas De un apóstol Y hoy en día Cualquiera quiere ser apóstol Tienen un impresor Y imprimen tarjetita Apóstol Julián Churubuco Apóstol Uva de Playa Genao Esas no son las marcas De un apóstol Eso es que tú Tienes un printer That's all Las marcas De un apóstol Es haber sido Y Pablo da la lista Haber sido traicionado Perseguido Apedreado Descolgado De los muros Naufragado Hasta lo mataron Y resucitó Eso es lo que demuestra Que un hombre Es un hombre de Dios Un buen amigo Es el que hace Travesuras contigo Pero tu mejor amigo Está sentado En la cárcel contigo Porque lo agarraron A los dos Ese tipo Ese tipo fue a parar Donde tú fuiste A parar Ese es tu mejor amigo Y los dos Están mirando Diciéndose Por bruto ¿Quién te dijo a ti? Que tú podías Estar fumando Un cigarrillo Si no estamos Robando esa gasolina Reventó El carro de porquería Ese Desde que reventó Se fueron cuatro Este pastor Está hablando De que hay que Robar gasolina Sadrach Mesach Y Abednego Le dijeron Al rey Me libre Dios Del fuego O no Yo de todas Maneras No me voy A arrodillar Ante ti Y le voy A seguir Dando gloria A él Eso es poderoso Yo dije Eso es poderoso Cuando ellos Dijeron eso El señor Le dijo a Jesús Ven métete En ese fuego Y sácamelo A todito Que pasaron La prueba That's faith Es por eso Que hay gente Que no recibe Su sanidad Y se muere Y todo el mundo Dijo No tenía fe No seas bruto Chico Que sabes tú Que sabes tú Si su victoria Estaba En serle fiel A Dios Hasta la muerte Tú no sabes Ay Fulano se murió Porque no tenía fe De que hablas Muchos de los Muchos de los Apóstoles Lo martirizaron Los mataron Y tú me vas a decir Que no tenían fe A Pedro Lo crucificaron Boca abajo A Juan A Juan Lo metieron En aceite Y así tú Oyes Algunos Le cortaron La cabeza A Esteban Lo mataron A piedras Puras Tú me vas A decir A mí Que no Tenían fe Claro Claro que si Pasaron La prueba Pero recibieron Su recompensa Al otro lado ¿Cuál es el fin Cuál es el fin De que Dios Permita Que ese Diablo Asqueroso Sucio Chuco Malvado Hay tantas cosas Que yo pudiera Decirle al diablo Yo estaba hablando Así un día Y se me fue Tanto la onda Que yo dije Es más Hasta homosexual Es el diablo Y se paró Una señora Y dijo Eso no es bíblico Y usted Es del club Del fan club Del diablo Pero porque Dios Va a permitir Que el diablo Haga todo esto Porque lo hace Aquí es donde viene Porque cuando tú Pasas La prueba Cuando tú Apruebas El curso Cuando tú Te muestras Fiel Entonces Dios Puede Bendecirte En sobremanera En Job Capítulo Cuarenta y dos Dice que Dios Cuando vio Que Job Se paró Firme Y esperó En Dios Y le creyó A Dios Y aunque Estuvo Pérdidas Le dio Gloria A Dios Cada momento Y le amó Y estuvo Firme Dice que Dios Le multiplicó Todo lo que El diablo Se llevó Hoy yo he venido A decirte Que para los Fieles Hay una bendición Que solo Dios Tiene para Aleluya Yo dije Aleluya Por eso Por eso es que Tiene que haber Pérdidas En nuestra Vida Tiene que Haber Pérdidas Tiene que Haberlas Porque sin Esas pérdidas Yo no Pruebo Mi Fidelidad A Dios No dice La Biblia Que el cielo Es para Los fieles Entra El gozo De tu Señor Fiel Siervo Fiel El cielo Es para Fieles Y tu Fidelidad Se prueba Cuando todo Se pone Color de Hormiga Brava Cuando la Cosa se Pone Fea Ahí es Donde usted Tiene que Parar el Pechito Y decir Viva O muera Mi Rey Es mi Rey Mi Dios Es mi Dios Mi Señor Es mi Señor Lamentablemente La iglesia Está recontra Repleta De gente Inmadura Los niños No entenderían Este mensaje El niño No entiende Eso El niño No entiende Responsabilidad Por eso Que no quieren Ir a la escuela El niño Tú lo tratas De levantar Y tiene Un sueño Que parece Que bebió Dos galones De whisky La noche Anterior El malvado Parece un Borracho Resacado Y descalentado Todavía tú Lo despiertas Y tiene Como Como la cruda La tiene Como que Un borracho Y un muchacho De siete Y seis Siete años Pero ¿Y por qué Que los sábados A la ser De la mañana Ese tipo Está pidiendo Conflé Para los que No entendieron La palabra Conflé Que es una Palabra Dominicana Cereal El tipo A las seis De la mañana El día Que tú Tienes Para dormir Un poquito Ese día Está el muchacho Moletando Y si te atreviste A decirle Que mañana Te voy a llevar Para la playa Es a las cuatro De la mañana Que ese muchacho Está Como que Fue un guachiman Parado Al lado Al lado Tuyo En la cama Regoso Que te dio Un ataque Al corazón Tú sientes La respiración Así Y tú Haces Diablo Fuera Vete Mira muchachos ¿Qué tú haces aquí? Que si ya No vamos Para la playa Papi Ese día No hay que decirle A ellos Que se cambien No hay que decirle A ellos Que coman Esos tipos Obedecen Como si estuvieran En automático Son voice activated Pero para la escuela Son cinco días De golpe Galletas Patá Porque el inmaduro No entiende eso Y cuando Dios Saca el pueblo De Israel Del cautiverio Y dice Y no se llevó El pueblo Por el camino De la guerra Para que algunos No quisieran Regresar atrás Y es lo que dice Marcos capítulo 4 Que los que reciben La palabra Pero son inmaduros Cuando viene la prueba Se quieren devolver Quieren dejar la palabra Quieren dejarlo todo O sea que yo no estoy Hablando a los maduros No los maduros De Venezuela Los maduros de aquí Estoy hablando A la gente madura La gente de carácter La gente que entiende Que para tú llegar A la cima Tienes que escalar Y escalar duro Y que hay muchas cosas Que sacrificar Y que invertir En el camino A la bendición Ustedes saben Por qué Que nos critican Tanto a los pastores Porque no han estado Con nosotros Porque nunca han visto El precio que pagamos Ellos dicen Óyeme Pero mira Como Ese tipo Le va muy bien Tú batallas En el reino Por 35 años Y si no te va bien Tú eres primo del diablo Es que hasta por accidente Te tiene que ir bien Hasta de rebote Te tiene que caer algo No sé si me están entendiendo Si después de 35 años Tú sirviéndole al señor Tú estás desbaratado Es que a ti Ni el diablo te quiere ¿Sí o no? Yo fui a un médico Los otros días Y me chequearon de todo Yo creía Yo me sentía como un pollo Y me chequean Y me hicieron esto Y me hicieron aquello Y por arriba Y por abajo Y un tubo por aquí Y un tubo por allá Y otro por aquí Y yo decía No pongan más tubos En ningún sitio Y después me dijeron Doctor pero tú estás Como muchachito Tú no tienes nada Yo le dije De verdad Me dijo ¿Tú nunca fumaste? No ¿Tú nunca bebiste? No ¿Tú no anduviste con sustituta? Tampoco ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que de la misma manera Que el pecado Acaba contigo Aquí hay dos o tres tipos Que parecen que tienen 80 años Y van por los 30 nada más Porque el pecado se lo devoró Gracias a Dios Llegaste a Cristo Pero el Señor te dejó esa cara De testimonio Para cuando predica Pero tú caminas en justicia Tú caminas para Dios Y hasta tu organismo Todo está limpio compadre Está limpio Entonces mucha gente No ve el caminar De un hombre de Dios No ve lo que él atraviesa Y por eso se cree Ah no todo está Yo no entiendo Porque él le va tan bien Yo sí Yo lo entiendo En Santiago Capítulo 1 Versículo 12 Amárrate los cinturones Que aquí voy Bienaventurado Bienaventurado el varón Que soporta la prueba Porque cuando haya resistido O sea que usted tiene Que aguantar El músculo de la resististolina Cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona De la vida La corona De la vida Allí No es la salvación No es una corona Eterna Porque nosotros No somos salvos Por resistir La prueba Somos salvos Por aceptar a Jesús En nuestras vidas Entonces no te equivoques Por eso dice Lo siguiente Cuando haya resistido La prueba Recibirá la corona De la vida Que Dios ha prometido ¿A quiénes? A los que le aman O sea A los que en la prueba Se confirmaron Como gente Que le amaban En las buenas Y en las malas Por eso es que Nuestro texto En segunda de Pedro 5.9 Dice Que resistimos Al cual resistir Al enemigo Al cual resistir Firme En la fe Cuando usted resiste Por eso es que el diablo Tiene que venir Como un león rugiente Contra ti Y atacarte Cuando tú le resistes Y pasas la prueba Entonces Dios Puede certificar Que tú le amas Realmente Y le dice Ahora Yo voy a bendecirte Como un hijo De reino Y te voy a levantar Alturas Que tú no habías Hay una imagen De esto Busca el libro De Zacarías Libro de Zacarías En el capítulo 3 Y en el versículo 5 Y cuando tú leas Esto No está hablando De Josué El patriarca Sustituto de Moisés Está hablando De un sumo sacerdote Capítulo 3 Versículo 1 Del libro de Zacarías Dice Me mostró El sumo sacerdote Josué El cual estaba Delante del ángel De Jehová Y Satanás Estaba a su mano Derecha Para acusarle Fíjate Lo que pasó Fue Que Josué El sumo sacerdote Había pasado Una prueba De fuego Y cuando Él pasa La prueba De fuego Lo sacan De ahí Lo sacaron Del horno Lo sacaron De la olla Y cuando Él sale Viene Satanás Y dice Espérate 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me están sacando Al tipo? Ya yo lo tenía Cocinado al tipo ¿Qué es lo que está pasando? El ángel de Jehová Vino Sacó Al sacerdote Josué Y dice Y Satanás Vino a acusarle Y dijo Jehová Satanás Jehová Te reprenda O Satanás Jehová Ha escogido A Jerusalén Que ha escogido A Jerusalén Te reprenda Oye lo que le dice No es este Un tizón Arrebatado Del incendio Oye bien esto Este hombre Que está aquí No estaba En el fuego Y fue capaz De resistir El fuego Como tú Me va a venir A decir Que lo tenemos Que echar Otra vez El hombre Pasó La prueba No es este Un tizón Arrebatado Del incendio Y Josué Que estaba vestido De las vestiduras Viles Y estaba delante Del ángel Hay un tiempo De vestiduras Viles Iglesia Lo voy a decir Otra vez Hay un tiempo De vestiduras Viles Iglesia Y habló El ángel Y mandó Que estaban A los que estaban Delante Él diciendo Quitarle Esas vestiduras Viles Y a él Le dijo Mira Te he quitado Tu pecado Y te he hecho Vestir Ropas De gala Después Dijo Pongan La mitra Limpia Sobre su Cabeza Y pusieron Una mitra Limpia Sobre su Cabeza Y le Vistieron Las ropas Y el ángel De Jehová Estaba En pie En otras Palabras Como Josué Había atravesado Por el fuego Y había sido Sacado del fuego Por cuanto Resistió El fuego Ahora Dios Lo cambiaba Con ropas Reales Porque cuando Usted pasa La prueba Yo dije Cuando usted Pasa La prueba Dios lo bendice En sobremanera Por tanto Volviendo A nuestro texto Original Dice en el Versículo 10 De primera De Pedro Capítulo 5 Dice Más el Dios De toda Gracia Que nos Llamó A su Gloria Eterna En Jesucristo Después Que hayáis Padecido Un Poco De tiempo Óyeme bien Lo que te voy A decir Tus Problemas No durarán Para siempre Me estás Escuchando Lo voy a decir Otra vez Tus Problemas No durarán Para siempre Esas lágrimas Serán cambiadas En sonrisas Ese dolor Será cambiado En sanidad Eso que estás Atravesando Es un testimonio Que va a sanar A otro Alguien está Entendiendo Esto Dice aquí Después Que hayáis Padecido Un poco De tiempo El mismo Os Perfeccione Afirme Fortalezca Y establezca Y aquí es donde Vienen los Heavy Duty Funky Robby Wow Cuando usted Pasa la prueba Cuando usted Resiste Al diablo Cuando usted Separa firme En medio Del dolor En medio Del ataque En medio De la persecución El Señor Te da Cuatro Cosas Y aquí viene La primera Es Te perfecciona La palabra Perfeccionar Allí Es la palabra Griega Catarizo Que quiere decir Convertirte A tu máximo Potencial Mira lo que dice Lucas 6 40 El discípulo No es superior Al maestro Mas todo El que Fuere Perfeccionado Será como Su maestro Y cuando usted Resiste La prueba Y usted Pasa la prueba Dios te hace Semejante A tu maestro Alguien está Entendiendo Él te Perfecciona Me está Escuchando Él te Perfecciona Mucha gente Cree Que para Ser Perfecto Lo que Yo debo Hacer Es Ayunar Hasta que El ombligo Se me Pegue Aquí A la Esparda Como Una alcancía De cochinito No Está Bien Eso Claro Eso Funciona En cierta Manera Pero una De las Cosas Que tú Necesitas Aprender Es que Lo que Usted Tiene Que Hacer Es Pararse Firme En Medio De Las Pruebas Y Demostrarle A Dios Que Usted Le Va a Ser Fiel Hasta El Final Y Que No Hay Diablo No Hay Demonio No Hay Espíritu Inmundo Que Te Pueda Sacar De La Sombra Del Altísimo Dos La Segunda Es Te Afirma Esto Después De Pasar La Prueba Te Afirma Es El Griego Esterizo Que Quiere Decir Confirmado Es Hacer Algo Inmovible Constante Y De Una Sola Mente Usted Amita La Gente Que Varía Mucho Esas Son Gente Que No Ha Sido Procesados No No Me Oyeron No No Me Oyeron Cuando Usted Cree En Medio De La Tribulación Creer Fuera De La Tribulación Es Un Flycito Al Queche Al ¿Alguien Oyo Eso Sabe Donde Se Usa Esta Palabra Esterizo Se Cuando Pedro Volvió De Ser Sarandeado Por El Enemigo El Señor Le Dijo Pedro Cuando Tú Vuelva Confirma A tus Hermanos Sabe Por qué Pedro Podía Confirmar A sus Hermanos Porque Él Fue Sarandeado Pero Pero No Cayó Alguien Escuchó Eso Alguien Escuchó Eso Tres Te Fortalece Y eso Viene Del Griego Este Menú Que Quiere Decir De Vigor Viene De Esteno Que Quiere Decir Vigor Y Energía Física Pero Aquí Significa Fuerza Y Energía En El Alma Usted Ha Visto La Gente Que Son Low Energy ¿Te has visto La gente Que Están Como Siempre Tienen Como Un Desriengue Entonces Viene Viene Rico Y dice Y el Señor Va A hacer Algo Vienen Los Cantantes Aleluya Aleluya Del No No se Emocionan Con Nada Si o No ¿Te han Visto Ese Tipo De Cristiano Evangélico Sale El Pastor Dice Dios 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 El Día Que Suene La Trompeta Lo Más Probable Que Se Van A Voltear Y Van A Arroparse Otra V Y Se Van A Dormir Yo El Señor Y Lo Dejo Esos Tipos Se Van A Aburrir En El Cielo Entonces Vamos A Descalavando Ay No Yo Me Voy Para El Infierno Pero Cuando Tú Pasas La Prueba Y Te Muestra Fiel A Dios El Señor Hace Que Tú Adquieras Una Fortaleza Interna Una Energía Interna Usted Ha Visto La Gente Que Son Fervorosos En Todo Fervorosos Cuando Oran A Mí Hay Gente Que Cuando Me Habla Tú Sientes La Presencia De Dios Y Te Están Hablando De Chick Filet Y Mí Yo Hace Una Cosa Si Hay Algo Que A Me Da Cuerda Es La Gente Low Energy Porque Yo Soy Demasiado Accelerado Tú Entiendes Usted Mite La Gente Que Dicen Perdón Yo Quería Hablar Y O sea No sé Más Yo iba Corriendo Por Allí Y Por Allá Y Después Tienen La Audacia De Levantarla Voy Decirte Pero Tú Me Estás Y ¿Cómo Te Voy Seré Yo Un Psychic Hay Gente Que Te Está Hablando De Los Chicken Nuggets Y Te Dicen Oh Pastor Yo Te Quería Ver Mira Yo Fui A Un Que Allí Mira Pastor Y Fue Como Que El Espíritu De Dios Me Dijo Los Chicken Nuggets Mira Pastor Y Yo Dije Dame Diez Pie Ay Ay Pastor Yo Siento La Presencia Yo No sé Qué Yo No sé Qué Pastor Y Dije Dame Diez Piezas Y Me Dijeron Salsa Digo Salsa Como La Salsa De Moisés Dame Sweet And Sour Si O No Si O No Y Tú Sientes Tú Te Emocionado Y Tú Te Vas Y Tú Dices Pero Ese Tipo Lo Que Me Estaba Hablando Era De Chicken Nuggets Man That's Insane Pero Que Están Lleno De Vida Hay Cristianos Tan Aburridos Que Si Cristo Viene Se Van A Ir Primero Porque Dice Que Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Había Una Iglesia Tan Muerta Tan Muerta Tan Muerta Que Le Dio Un Ataque Al Corazón A Un Hermano Llamaron Al Rescue Y El Rescue Se Tuvo Que Llevar A Dos Primeras Filas Porque No Sabía Cual Era El Que Estaba Muerto Estaban Todos Muertos Va A ver Que Venían Una Nube Con Colchones Y Cosas Y John Living De Esa Mojiganga Que Ahora Ponen Para Que La Gente Se Relaje Dios Mío Pero Todo El Que Ha Pasado Por La Guerra Y Todo El Que Ha Sido Aprobado Tiene Celo Tiene Tiene De Todo Siempre Tiene Historias Que Contar Si Tiene Algo Por Lo Cuál Reír O Por Lo Cuál Pelear Pero Está Vivo Está Vivo Y Es Maravilloso Y Tú Dices A veces No Pero Yo Estoy Un Poquín No Te Apure No Te Apure Tú Vas Lo Contento Que Tú Te Pones Después De La Fosa De Los Leones Es Que A veces Eso es lo Que Pasa A veces Lo Que Pasa Es Tu Contra La Gente Dice Que Aburría Y Es Loco Que Estamos Aburrido En Este Mundo Tan Devastadoramente Emocionante Otro Día Me Viene Un Tipo Y Me Dice No Que Yo Estoy Bien Lento Últimamente Pastor Porque Como Que Se Lama La China Esa Que Me Estaba La Asi Así La Asi ¿Sí o No? Entonces Me dijo Que Estaba Bien Lento Y Yo Le Dije Yo Tengo Un Remedio Para Eso Mira Es Una Maravilla Y Y ¿Cuál Es Pastor? Mira Yo corro Por Un Sitio Y Hay Un Pit Ball Suelto Ese Pit Ball Siempre Que Yo Paso Me De Una Carrera Y Eso Me Emociona Yo Te Voy a Poner En El Mimo Sitio Si Tú Quieras Te Froto Bacon En Una Pierna Y Tú Vas A ver Cómo Se Te Quitan Todos Los Problemas De La Asiática La Europea Cualquiera Entonces El Que Está Aburrido Porque Está Mal Usted Como Que No Está Viviendo Un Cristianismo Real Porque Yo Todos Los Días Yo Voy De Lucha En Victoria Y De Victoria En Lucha Es Así Yo Voy De Lucha En Victoria Y De Victoria En Lucha Y Esas No Son Dos hermanas Son Victoria En Lucha Y Lucha En Victoria Pero Ustedes Se dan Cuenta Lo Que Yo Estoy Diciendo Si Usted Está Aburrido Es Porque Usted No Está Viviendo Esto Usted No Tiene Retos Hoy Me Senté Yo Allí En el VIP Comencé Esto Lo Otro Y Estamos Un Proyecto De Sentinela Y Un Proyecto De 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 Legendario Y Un Proyecto De 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 Los Jóvenes Para La Conferencia Y Si Porque Ustedes Saben Que Todo El Mundo Dice Alabin 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 Bambang Y Yo Soy El Que Firmó Los Cheques Entonces Pero Eso Es Parte De La Emoción Eso Es Parte De La Emoción No Se Si Me Están Entendiendo Cuando Usted Está Batallando Usted No Se Aburre Cuando Usted Está Celebrando Usted No Se Aburre Usted De De Tengo Una Y Finalmente Dice Que Dios Te Establece Y Con Estos Terminos Que Viene Del Griego Temelio Que Quiere Decir Fundación Fija Y Segura Es Lo Que Se Usa En Mateo 7 25 Cuando Habla De La Casa En La Roca Y Eso Se Refiere A Que Dios Te Da Un Lugar De Autoridad Ustedes Saben Que Mientras El Pueblo De Jehová Estaba Siendo Probado Como Estaba Nómada Entonces De repente Ellos Se Sentían Chévere Aquí Y Dios Los Movía Se Sentían Chévere Aquí Y Dios Los Movía Pero Cuando Ellos Pasaron La Prueba Los Que Pasaron La Prueba Del Desierto Llegaron A La Tierra Prometida Y Ya De Ahí No Lo Podía Mover Nadie Pues Cuando Usted Pasa Su El Señor Te Lleva A Un Lugar De Autoridad Donde Nadie Te Puede Mover Usted Encuentra Su Lugar De Paz Alguien Está Entendiendo Esto Alguien Lo Comprende Por Lo Cuál Voy A Terminar Donde Comence Porque Dios No Destruye Al Diablo Porque El Diablo Es El Instrumento Por El Cual Dios Te Lleva A Mayores Glorias Si Tú Lo Crees Dí Amén 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 Ponte De pie En esta Noche Aleluya 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 Es Es Tribulación Es Muchas Veces El Dolor Es En Momentos La Desilusión Lo Que Prueba Donde Están Tus Prioridades Si Verdaderamente Dios Es Tu Primer Amor Entonces Cualquier Cosa Que Se Pierda Tú Se La Puedes Entregar A Dios Yo le Digo A La Gente Si Dios Es Lo Único Que Tú Tienes Es Porque Dios Es Lo Único Que Tú Necesitas Hay muchísimas Canciones Que Dicen Que Se Lleven Todo Pero Que No Se Lleven A Mi Señor Y Yo Sé Que La Canta Pero A veces No Lo Canta A veces La Gente No Lo Cree A Canta Pero En el Momento Donde Comienzas A Recibir Ciertos Ataques Cierta Pérdida Se Te Olvida Todo Saben Que Yo Descubro A Través De Los Años Que Las Iglesias Están Llenas De Cristianos Que Tienen Bronca Con Dios Están Incómodos Con Dios Están Disgustados Con Dios Porque Usted Le Tenía Una Listita A Dios De Cómo Usted Quería Que La Vida Le Resultara A Qué Dose Quería Casar Cómo Quería Que Su Esposo Su Esposa Luciera Cuánto Dinero Iba A Tener Bla 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 Y Cuando Las Cosas No Salen Así Usted Entra En Una Bronca Con Dios Y Dios Nunca Te Lo que Dios Si te Prometió Es Que Si tú Eres Fiel En Lo Poco Él Te Pondrá En Lo Mucho Y Por eso En El Nuevo Testamento El Señor Usa Su Espíritu Para Decir No No Se Olviden De Job Piensen En Job Que Al Final Dios Es Muy Compasivo Y Misericordioso Al Final Quienes Son La Gente Que Terminan Alejándose Del Señor Lo Que Creían Que Te Voy A Dar Señor Como Más O Menos Dos A Tres Semanas Para Que Resuelva Mi Vida Y Si No Me Voy A Pecar Compadre Váyase Ahora Váyase Ahora Y Váyase En Paz Porque La Va A Necesitar Hay Mucha Gente Que No Entiende Eso Es un Proceso Y lo Que Yo Te Acabo De Leer Es Que Tú Estás En Un Punto Donde El Enemigo Te Está Buscando Para Devorarte Y Tú Vas A Tener Que Resistirle Firme En La Fe Y Y Tú Le Resiste Firme En La Fe Dios Dice Tú Eres Digno De Bendición Tú Eres Digno De Prosperidad Tú Eres Digno De Ser Levantado Tu Familia Es Digno De Servirme Y Amarme Yo te Puedo Predicar Eso Porque Son Décadas Sirviéndole Al Señor Y Todo Lo Que Tú Ves Que Yo Soy Hoy Ha Salido Y Ha Brotado Del Fuego No No Yo No Espero Que Todos Lo Sepan Pero Muchos Lo Saben Porque Yo No Voy A Andar Todo El Tiempo Promoviendo El Fuego Lo Que Yo Voy A Promover Es El Ángel Que Me Sacó Del Fuego A Mí El Día En Que Tú Te Pares Y Mires A Un Hombre De Dios Y Diga Ese Tipo Le Ha Salido Todo Bien Tú Estás Más Perdido Que Adán En El Día De De Las Madres Tú Estás Completamente Perdido Porque A Mayor Unción Mayores Ataques Mayor Responsabilidad Mayores Batallas Alguien Está Entendiendo Eso Alguien Lo Comprende Nosotros Estamos Formando Una red De pastores En todo El mundo Se llama RGL Red global De liderazgo Y Una Cosa Que Tú Puedes Entender Es Esta Todos Los pastores Yo no He Oído Un Solo Pastor Decir Ay Pastor Ora Por Mí Que me Quieren Demasiado Las Ovejas Eso Es un Amor Que me Tienen Que yo Me Volver Loco Yo Estoy Desesperado El Amor Que me Tienen No Un Pastor Que me Dijo Yo no Sabía Que las Ovejas Tenían Colmillo Y Garras La Vida Del Hombre De Dios Es Una Vida Fuerte Porque Porque Las Trompetas De Dios Se forjan A martillo Y A fuego Y Si Tú Vas A ser Un Gran Hombre O Una Gran Mujer De Dios Los Dos Separados Entendieron Eso O Hombre O Mujer Dios No Hizo Adán Esteban Él Hizo Adán Y Eva Eso Te lo Dí Grato Pero Oye Bien Si Tú Vas A ser Un Gran Hombre Una Gran Mujer De Dios Tú Vas A tener Que Aprender A serle Fiel A Dios En Las Altas Y En Las Bajas Tú Lo Crees Tú Lo Crees Acércate Un Momentito Y Vamos A terminar Aquí Orando Cierra Tus Ojos Y Levanta Tus Manos Aleluya 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 Más Tú Oh Dios Descubres A Mí Y La Noca Que Levanta Mi Cabeza Más Tú Oh Dios Descubres A Mí Y La Noca Que Levanta Mi Cabeza Más Tú Dios Descubres A Mí Y La Roca Que Levanta Mi Cabeza Es Es Roca Es Esta La boca levanta, la boca levanta, la boca levanta mi cabeza Es tú, es tú Dios, es tú eres a mí La boca levanta mi cabeza Es tú, es tú eres a mí La boca levanta mi cabeza Primero de Pedro capítulo 4 versículo 12 Dice amados no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría Si sois vituperados por el nombre de Cristo Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros ¿Sabe lo que la Biblia está diciendo allí? Que cuando tú tienes una prueba No puedes deprimirte Te tienes que gozar porque esa prueba anuncia Una mayor unción, una mayor presencia Y una mayor bendición Hay cosas que nosotros llamamos maldición Que al final resultarán siendo la bendición más grande de nuestra vida Si José no hubiese ido a la cárcel Tampoco hubiese llegado al trono de Egipto Y hay algunos de ustedes Que están atravesando por problemas emocionales Por problemas matrimoniales Por problemas económicos Por problemas Que no pueden ni siquiera explicar Pensaste que las cosas iban a salir de una manera y salieron de otra Tú estás diciendo que está pasando Y yo te voy a decir lo que está pasando El enemigo te está atacando Pero con la misma fuerza que él te ataca Dios te va a levantar Cuando la Biblia dice allí que padecerás por un poco de tiempo Quiere decir que ya tu día de levantamiento Está puesto en la agenda de Dios Yo no sé a quién yo le estoy hablando Pero tu día de sanidad ya está agendado Tu día de prosperidad ya está agendado Tu día de liberación ya está agendado Tu día de poder ya está agendado ¿Alguien lo cree aquí? Yo diré ¿Alguien lo cree aquí? Aleluya 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 Le mando tus manos al cielo Y dile Padre mío En ti espero En ti confío Y por ti viviré Y nada Me moverá De mi devoción Y mi amor por ti Aunque no haya frutos Aunque no haya vacas en los corrales Aunque no haya producto Yo te seguiré amando Y te seguiré sirviendo Porque al final Tú me levantarás Para tu gloria Para tu honra Y en el nombre de Jesús Dale un fuerte grito de gloria al Rey Aleluya Yo dije Aleluya 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 Pon la mano en tu corazón En el nombre de Jesús De quien soy y a quien sirvo Padre yo oro por milagros En esta noche Padre cualquiera que fuera la necesidad No solamente del pueblo que está aquí Sino de aquellos que escuchan Tus palabras a través del sonido de mi voz Y han recibido la fe Para recibir un milagro Padre mío yo te pido Sánalos Restáuralos Redímelos Levántalos en el nombre de Jesús Yo rompo toda maldición Y en el nombre de Jesús Hecho fuera todo ataque del enemigo Y decreto proféticamente Que pasadas estas cosas Dios te levantará Levantará a bendiciones Que jamás soñaste Que Él te daría En el nombre de Jesús Te mirarán Y se inspirarán Porque verán la obra de Dios En ti Y en tu familia En el nombre de Jesús Si tú lo crees Díame Dale un fuerte aplauso al Rey Nos vemos el viernes y el domingo Pastor Rudy Gracia Agradeciéndote una vez más Que te conectas con nosotros Para recibir palabra de Dios Te pido que te suscribas Para que esto se convierta En una rutina de bendición diaria Desde este momento Oro por ti Y te bendigo Para que esta conexión divina Produzca frutos eternos En el nombre de Jesús Amén Amén Amén